17 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Ahora sí, vamos a hablar de un tema económico muy sensible. ¿Escucharon hablar de la planta de liquefacción que quieren hacer para exportar el gas de vaca muerta? Bueno, es una iniciativa conjunta de Petronas, la petrolera de Malasia, e YPF. YPF, nuestra petrolera de bandera, se sabe por supuesto con 51% de capital en manos del Estado y el resto en manos del mercado. Lo que están pensando en hacer es algo que permitiría sacar ese gas a cualquier lugar del mundo, licuarlo y mandarlo en barcos. Es algo que demanda una inversión de entre 30 y 40 mil millones de dólares, un monstruo, una cosa gigantesca. Y bueno, está en disputa entre dos provincias, entre la provincia de Buenos Aires, que quiere hacerlo en Bahía Blanca, y la provincia de Río Negro, que quiere hacerlo en Punta Colorada. No, perdón, ahora les voy a decir bien el nombre de la localidad, porque la intendenta que tenemos en línea es la intendenta de Sierra Grande, pero la discusión es entre hacerla en el Golfo de San Matías, en un lugar, ahora me va a decir ella, Roxana Fernández, se llama la intendenta de Sierra Grande. Bienvenida, Alejandra Barcovich, la saluda, intendenta, aquí en Radio Con Voz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo es que se llama bien el lugar? Yo soy la intendenta de Sierra Grande, y bueno, el sitio que es la costa del este de Río Negrino, en el Golfo de San Matías, es Punta Colorada. Ah, lo dije bien, entonces, ok. Es parte de Sierra Grande, pertenencia a Sierra Grande. ¿Es un lugar donde vive gente? ¿Vive mucha gente o no hay nada ahí? No, no, no vive mucha gente, es un lugar, Sierra Grande está atravesado por la Ruta Nacional Número 3, y bueno, a 28 kilómetros está en la costa, entonces nosotros tenemos un desarrollo turístico ahí, que es Playas Doradas, y a su vez, ahí muy cerquita, está Punta Colorada. Esto es una ruta costera turística, que básicamente tiene desarrollo inmobiliario de tipo turístico, con una mayor población o mayor cantidad de gente durante la temporada de verano, fundamentalmente. ¿Hay un balneario, por ejemplo? Eso, hay un balneario, claro. Bien, ¿y gente establemente cuánta vive ahí? ¿En Punta Colorada? Sí. Mirá, en Punta Colorada no, no, son muy pocas familias. En toda la zona costera hay alrededor de unas 600 familias aproximadamente. Bien, escuchó seguramente usted, Intendenta, que el presidente Javier Milei dijo que él prefiere que se haga allí, en Río Negro, y no en Bahía Blanca. Él argumentó de razones ideológicas, ¿no? Pero, ¿en el caso de ustedes creen que debería hacerse ahí? ¿Están impulsando esa alternativa? ¿Les parecería bien? Sí, claramente. De hecho, el propio gobernador de la provincia, Alberto Beretigné, que es quien está llevando adelante las gestiones, respondiendo en su momento la carta que le envió el presidente de YPF con una serie de puntos y requisitos que debía reunir y contestar para que sea la opción la provincia de Río Negro y puntualmente el sitio de Punta Colorada. Y entre ellos, bueno, nosotros ponderamos fundamentalmente lo que tiene que ver con las condiciones geográficas y naturales, con la profundidad de las aguas que se necesita. Tenemos una profundidad de más de 40 metros, con lo cual permite el calado de buques de muy gran porte y perfectamente adaptado para lo que significa luego la exportación, en este caso, del gas. Me decía que hay una ruta que divide en dos las edificaciones que hay ahí en el balneario. ¿Esa es una ruta nacional, provincial? ¿De qué porte es? No, no en el balneario, sino en todo Sierra Grande. Sí, es la ruta nacional número 3, la que une la mitad de la Argentina. Claro, la ruta 3, la que va al sur. Bueno, ok. ¿Y eso llega hasta el lugar mismo donde se pondría la planta? No, eso es Sierra Grande. Vos ubicate, a ver, más o menos para ubicarte geográficamente. Sí, Costa Argentina, abajo de Carmen de Patagones, Viedma, San Antonio Este. Sí. Sigue la ruta, pasa por Sierra Grande, vos para que vayas a cualquier lugar, Puerto Madryn, para ubicarte quizás como punto ya de Chubut. Sí, sí. Tenés que pasar sí o sí, si vas en vehículo, pasás por Sierra Grande. Entiendo. Hacia el este. Sí. Hacia el este, que está el mar, y ahí a 28 kilómetros, dentro de lo que es todo el mismo territorio, parte de la ciudad de Sierra Grande, está Punta Colorada. Y toda la zona del este donde estaríamos proponiendo la posibilidad de que se desarrolle esta gran inversión, que a su vez, como dato no menor, está en marcha en este momento todo el proceso de la inversión de YPF con el oleoducto de Vaca Muerta para la exportación del petróleo. Digamos, lo que se está construyendo, se está iniciando en este momento, es el oleoducto que viene de Vaca Muerta en Neuquén. ¿El del Val? No, no, no. Este es el de Vaca Muerta Sur. Ah, Vaca Muerta Sur. El de YPF. Ah, ok. Íntegramente de YPF. Íntegramente de YPF. Bien. Y eso ya está situado ahí. Ahí se van a construir las monoboyas, la estación, la terminal de almacenamiento del petróleo. Y de ahí va a salir el petróleo al mundo. ¿En Punta Colorada mismo? Sí. Bien. En la zona, ¿no? Sí, sí, está bien, entiendo. Y esto, en caso de producirse, generaría un movimiento económico que me imagino, claro, a ustedes les conviene, pero ¿la obra de infraestructura se haría antes o se haría como parte del emprendimiento? Porque ahí veo la distancia y hay bastante distancia a la ruta 3, no creo que sea transitable por camiones que hagan falta para hacer la planta, ¿no? Y todo es transitable porque después hay rutas que conectan, ¿no? Rutas provinciales que te conectan desde la ruta 3 hasta la costa. Claro. Rutas asfaltadas que conectan. Pero bueno, por eso te digo, hoy la disputa, si se quiere, y la gran expectativa está puesta en que, bueno, se decida si es Río Negro o es Buenos Aires, que en este caso sería Bahía Blanca en Buenos Aires, o nosotros en la provincia de Río Negro. Entonces, la respuesta de todas las condiciones, la provincia de Río Negro, como dato que no es menor, adhirió al RIGI, eso lo hizo el viernes de la semana pasada, este anterior, el 12 puntualmente, a través de una ley por la legislatura de Río Negro, y bueno, y eso es uno de los puntos también que suman a esta decisión que se vaya a tomar. Intendenta, veo, ahora que tengo el mapa enfrente mío, que esto está, no al lado, pero bastante cerca de Península Valdés, del lugar donde se reproducen las ballenas, de donde hay pingüinos, lobos marinos, bueno, un santuario natural como pocos. ¿No temen que pueda generar algún impacto ambiental ahí? No, porque en verdad está bien estudiado y sectorizado, para decirlo de alguna manera, establecido a partir de donde es un área natural protegida. ¿Y desde dónde es? Entonces, tenemos, por un lado, áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro, y también, bueno, las de Chubut, que en este caso estamos hablando de Península Valdés y toda la zona también a partir de ahí. Entonces, es perfectamente compatible, porque además, este tipo de desarrollos en el mar se hacen en otros lugares, propio mismo en la Argentina, en Chubut. Sí, sí. Entonces, todos los cuidados, los estudios previos se realizan con anticipación y con mucha rigurosidad, y cumpliendo los estándares normativos que existen para todo este tipo de industrias, ¿no? Es decir, de hecho, existen estudios de impacto ambiental, existen audiencias públicas, donde la participación de la comunidad también se somete, digamos, a discusión. Así que nosotros creemos que es compatible, inclusive, bueno, por un lado, con la protección de esos lugares y también con un desarrollo turístico que tiene la zona. ¿Y no existe la posibilidad de que, más allá de que esto no sea en un área protegida, los barcos que van a empezar a transitar el Golfo pasen cerca o interrumpan el paso de las ballenas que migran justamente a... No, no, porque hay otras rutas, otras posibilidades de ingreso, ¿sí? Eso está perfectamente, digamos, ubicado en zonas, en la zona sur, de Punta Colorado hacia la zona sur. Claro, claro. O sea, ustedes no temen al impacto ambiental que pueda generar esto y creen que la infraestructura se puede hacer. Ahora, la discusión en el plano ideológico, ¿la comparten? Digo, pues, Milay dijo que no tendría que hacerse en Buenos Aires porque el gobernador Kicillof es comunista. Bueno, más allá de compartirla o no, nosotros creemos y nos focalizamos en que somos el mejor lugar, digamos, que tenemos las condiciones específicas y que se necesitan. Que acá, más allá de las evaluaciones políticas, están también las evaluaciones técnicas y nosotros creemos que Río Negro, digamos, que... A ver, si lo llevamos al plano de lo ideológico, lo que yo te puedo decir es que entiendo y adhiero a que los recursos que son de la Patagonia salgan por los puertos patagónicos. Entiendo. Ahora, en Bahía Blanca dicen, acá tenemos un puerto hecho, tenemos mil hectáreas para entregarle a la fábrica, ya están reservadas, tenemos infraestructura, tenemos el calado garantizado por dragados. ¿Eso ustedes lo pueden hacer? Claro. O sea, nosotros lo podemos ofrecer. Esta es una inversión que se tiene que realizar, sea tanto acá como en Bahía Blanca, más allá de la estructura que se tenga de base. Claro. Es una inversión que se tiene que realizar. Entiendo. Entonces, para poder realizar esta inversión, las condiciones o las cuestiones que se evalúan tienen que ver con eso. Profundidad de las aguas, claramente, Bahía Blanca no tiene esa profundidad. Bien. O sea, ahí ustedes creen... Eso no. Ustedes ahí tienen una ventaja. Ahí tendríamos una ventaja. Después, todo lo que tiene que ver con disponibilidad de tierras, Río Negro tiene disponibilidad de tierras cristales, una provincia que adhirió al encuadre normativo de este tipo de facilitaciones también. Y lo demás, bueno, tiene que ver con infraestructuras que se pueden desarrollar, ¿no? Clarísimo. Roxana, gracias por este rato, ¿eh? No, gracias a ustedes y, bueno, ojalá prontamente nos podamos comunicar, pero con una noticia favorable, en este caso, para nosotros. Gracias. La intendente de Sierra Grande, Río Negro, Roxana Fernández, sobre la disputa entre las dos provincias, esta y la de Buenos Aires, por la planta de GNL.